Para conocer el futuro hay que conocer el presente, y una vez interpretado el presente, hay que viajar al pasado. La Unión Europea va a prestar 100.000 millones de euros, esos 100.000 millones de euros van a ser utilizados por los bancos, hasta un máximo tendrán que devolverlo en su momento. Se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Este gobierno quiere que España pertenezca al grupo de cabeza de países de la Unión Europea. El euro no es una moneda, es el nombre que nos hemos dado a nuestra capacidad para generar confianza, seguridad y ambición. Gracias. 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 Gracias.